Música We're flying into deep, taking a lot of rubs, rolling armor press, we fall, todo enamorado Todo elevémonos los dos, miremonos, ahí se conecta y desto, yeah Yeah, estamos operando, vamos delirando, integrando, full awareness, we should know I'm huge listening in myself, I'm the real only home, arreglamo y ahora plugu y amón Full awareness, we should know, I'm huge listening in myself, I'm the real only home, arreglamo y ahora plugu Used to take the pill, muchas fuerzas debes feel, remember, live a dream, just improve and Freestyle my bitch, ho, lolis are my real ghost, solo aprende de mi lore, edges down, very low Si hablan oigo de RIPA HIGH, de lejos te sorprende NICE, una cercana, se pata y termina pendo y mai Vamos siempre, mira arriba, breathe, suelta, only respira, el flow siente como entra del ira Nunca al juicio, solo se acercan y admiran, se que puedo y lo quiero, all we feel trapped We're flying into deep, taking a lot of raps, rolling on our grass, we fall, todo enamoran What's up? Todo elevémonos los dos, miremonos, ahí se conecta y desto, yeah Yeah, estamos operando, vamos deletando, integrando Pula Warner, we should know, I'm huge listening in myself, I'm the real only home, arreglamo y ahora plugu Pula Warner, we should know, I'm huge listening in myself, I'm the real only home, arreglamo y ahora plugu Used to take the pill, muchas fuerzas debes feel, remember, live a dream, just improve and Freestyle my beats, oh, lolis are my real go, solo aprende de mi lore, ages down, very low Si hablan oigo de arriba, high, de lejos te sorprende, nice, sin hacer ganas, se trata y termina pendo y mai